Nuestro compañero es una cosa estúpida, pero que te cagas, gringui. Así que puede que la tengamos complicada. ¿Verdad me está disparando, compañero, hijo de...? Aquí lo tenéis. Muy buena, cerro, por favor. ¡Ay, qué hacen con otro más! Muerto. Muerto. Se va cogiendo cagando, gringui. Solo está vivo uno de los atacantes. ¿Para dónde ibas tú? ¡Hijo de...! ¡Me lo juleo aquí! Por Dios, ¿qué acabo de hacer? Listones morenones. ¡Ahora sacaré mi otroño! ¿Para dónde es? ¡Al diablo! ¡Puerta protegida! Si ahorita cerraron como la mierda y aún así la ganamos. ¡Que barbarian está jugando! A ver, ¡ya! ¡No, pero ya! ¡No! ¡Estamos ganando! ¡Estamos jugando muy bien como para querer sabotearnos! Marica, como no te mueres de tiro Están echando el piso, bajando las escaleras Que quedarán, no sé ¿Y el qué? O este ¿Más parado? ¿Cómo así? ¿No lo maté yo? Ay, putísima mierda, está arriba No mames ¡Dale, dale, dale! Buena, buena, buena El otro está botado en el piso Está caído ahí en las escaleras No, pero es que ese marica es muy bonito Vea eso Si hubiera quedado quieto, a lo mejor la habría conseguido Pero se mosqueó Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Voy a recargar ¡Cubridme! El enemigo ha localizado una bomba Fin 3 Aquí están abriendo también ¡Uuuh! Se avecina la... la... la fría Voy a recargar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bueno, lo hagan que salvar! ¡Mierda! Queda un enemigo Creo que está aquí Estoy recargando Toma el superpaso ¿Dónde estás? Tengo miedo, ayúdame a caminar ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Ay, marica, como que blitz Que fue donde se ha escogido Oiga, sí Yo incluso vi Que usted había escogido La gorda ¿Qué putas? Los misterios de la vida Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que imaginaba A encontrar una bomba Ojo, edad hueón No, coma mierda Marica, me ponen a portería Recargo, cubridme Libero adrenalina Mal parido Pase, timing tan bueno Que tiene esa gonorrea Parse A lo bien Uy, mi respeto es para su timing Piro Ya no Ya no Diga, me miras el drone, por favor Ahí va a pegar Vamos Buena, el perfecto ¿Cómo es? 3-1 Víjate, que eran 4-0 Ya me está Pudiendo a bailar Emocionando Sí ¿Por dónde lo quiere esta vez? ¿Otra vez? Lo vemos в 2-3 2-1 Ota 2 3 ¡Qué perro, hijo de puta! ¡Uy! ¡Qué pincho de apachochón! Y vas, pero no hay que decirlo. ¡Marica! ¡Pues puta! Ahí no adentro contigo. ¡Miembro de los enemigos, amigo! ¡Se lo comió con papas y gaseosas! ¡Téngalo! ¡En todo el hombro! ¡Vamos! ¡Vamos, Grigio! ¡Vamos! 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 ¡Una última partida! ¡Solo porque hoy es miércoles! ¡No se habían liqueado! ¡Vamos! ¡Vamos!